qué tal mis amigos de poca m bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión pues les traigo una novedad resulta que miró un comentario y me preguntaron que si había un programa para instalar instalar sonidos en la roland spdcx y pues más más que nada pues programarlo ahí directamente en el programa por ejemplo panear los sonidos para la izquierda para la derecha este programar los loops ya directamente en el programa y pues quiero decirles que si existe usualmente pues tenemos el programa de wave manager que se lo dan gratis en la página de roland puntocom es básicamente este es el programa no conectas la la máquina la roland spdcx con un cable de usb el cual este pues ya se conecta a este programa y tú escoges los sonidos y los vas aventando como tú quieras a cada cuadrito y vas escogiendo pues más que nada donde quieres este programar tus sonidos y te da la ventaja de que puedes nombrar los kits y puedes poner los nombres pero hasta ahí es lo que más puedes hacer se cerró la sesión lo que más puedes hacer con este programa hay otro programa que mire este todo vamos a sacar aquí dónde está por aquí me equivoqué este programa que está aquí que se llama el spdcx editor este programa si te da esta opción de programar todo ya básicamente en la máquina por ejemplo pues aquí ya puedes poner el nombre del kit aquí puedes cambiar el volumen bajar el volumen de todo el kit en general aquí puedes poner el volumen de cada pad por ejemplo le pegas a este pad le bajas el volumen le pegas este pad aquí con el mouse pues vas este más que nada ecualizando el volumen a tu gusto no aquí tiene la otra opción de mute de por ejemplo si le pegas este pad si tienes algún loop programado en digamos en dos pads le pegas este pad y pues arranca el loop se dispara y si le pegas este pad este pues para automáticamente este loop y sigue el loop que está de este lado entonces es una manera que que también puedes programar aquí por eso está la numeración por ejemplo pones el 1 y le pegas este al 2 y ya este haz de cuenta 1 2 1 1 2 y así vas programando como tú vayas queriendo que disparen los los secuencias o loops lo que tú quieras y esta cosa pues ya aquí le puedes poner que si quieres este el clic al tiempo este sincronizar no lo del tiempo con la secuencia aquí ya puedes programar el loop por ejemplo aquí si lo pones en on le pegas al loop y empieza a como se dice a a seguir sin parar el loop pero si lo tienes en off pues automáticamente si le pegas al pad este pues no más va a durar cierto tiempo lo que está el fragmento del loop no que está armado aquí en esta parte dice chat si lo pones en alternativo alt y el loop automáticamente si le pegas al loop va a dispararse la secuencia y va a durar todo el tiempo que tú quieras estar tocando con ese loop y solamente con un golpe si lo tienes programado en alt le pegas un golpe y para le pegas el otro golpe y se dispara y así este prende y apaga no el loop pero si lo tienes en one shot le pegas y le vuelves a pegar y va a sonar doble y doble y doble triple y triple pues las veces que le pegas entonces esto es recomendable solamente como para este cuando programas este tomes electrónicos y este es el alt para programar este más que nada los loops y pues aquí ya están los dinámicos aquí está pues este algunas otras este ediciones adiciones que ya poco a poco las vas poder yendo yendo explorando no entonces si existe este este programa para poder este editar totalmente en la computadora y ya no tengas que editar en la máquina porque a veces es un poquito más tedioso editar en la máquina entonces pues este programa pues realmente yo lo bajé pero no lo tengo activado tienes que pagar algún 39 40 dólares por agarrar la licencia y activar el programa y este y más que nada pues para poder hacer todos estos funcionamientos aquí de este lado es donde entrarían los waves aquí de este lado estarían vamos a ver el vídeo por ejemplo si te metes a la página spdsx editor puntocom aquí te dan las opciones aquí pueden ver aquí de este lado van los sonidos y pues ya necesitaría un explorarlo un poquito más pero más o menos ahí les di una idea de cómo funciona este programa y más que nada pues esa es la pregunta la respuesta a la pregunta que si había un programa exactamente que pudieras hacer las ediciones que se hacen en la máquina a hacerlas en la computadora y pues sí 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 existe este programa nada más que tienes que pagar pues un una pequeña este cuota la licencia cuesta la licencia cuesta 39 dólares para activar ese programa y poderlo utilizar y pues si no quieres gastar y quieres seguir editando pues en la máquina pues o solamente usar el programa básico que es el de el web manager no tengo que es este viene que viene gratis pues en la en la roland punto com se lo puedes descargar y esta es la única opción que te da es que solamente pues puedes agregar los sonidos de uno por uno aquí también en orden como tú quieras pero no te da estas opciones que tiene el otro programa de panear de configurar pues ya el kit como tú quieres no entonces pues ahí está un este vídeo que me habían preguntado así es que lo investigamos y pues ahí está la idea de lo que me preguntaron ojalá y responda a sus respuestas gracias por ver este vídeo mis amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes no olviden suscribirse en mi canal denle like compartan con sus camaradas y pues nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias